Hoy, desde Ciudadanos, yo creo que esa consigna esencial de cambiar la cultura política habla fundamentalmente de esto, de comprometernos a la hora de tener la acción del Estado a procesar un cambio en serio, a procesar un cambio de cultura política dejando de aportar a las estructuras políticas partidarias, políticas electorales. Hace poco van a ser el miércoles a un año de una convocatoria nacional de la producción que se dio en Durazno y desde el departamento de Florida hubieron mensajes bastante tibios por parte del orden departamental en cuanto a tomar medidas de contingencia bajar gastos de telefonía celular de cargos políticos, bajar de alguna forma publicidades y nosotros redoblamos la apuesta, no criticamos, redoblamos la apuesta ante todo el público del departamento de Florida y dijimos tenemos que cerrar la canilla de gastos superfluos tenemos que cerrar el ingreso de funcionarios cuando no son necesarios tenemos que bajar un aparato político importantísimo que existe en el departamento de Florida que sustenta simplemente una ambición electoral para darle de alguna forma viabilidad a un gobierno que tiene que bajar su carga impositiva y estar cerca del productor no solamente en la obra sino también en el impulso personal y el estímulo que es el ejemplo que da el Estado a la hora de gobernar. Esas son las cosas que ciudadanos desde Florida se comprometen y entendemos que de alguna forma es el lineamiento que ciudadanos en el orden nacional está diciendo, está planteando. Hoy para nosotros recibimos a todos ustedes en Florida es un alto honor un alto honor personal pero un alto honor de un equipo de dirigentes, de referentes, de jóvenes que está comprometido desde la hora uno en justamente transformar el país. Entonces nosotros desde el primer momento nos comprometimos con Ciudadanos nos comprometimos con Ernesto y hoy Ernesto a nuestro juicio más allá de un precandidato es el único líder nacional que le está planteando a los uruguayos un verdadero cambio. Ernesto Tal es quien encarna en el Uruguay la verdadera transformación Ernesto Tal encarna en el Uruguay el verdadero cambio porque viene con una mochila muy liviana en lo político y con un conocimiento y una experiencia de vida muy fuerte, muy grande para comprometerse en esas cosas que tenemos que transformar y que tenemos que de alguna forma estar patrocinando a lo largo y ancho del país.